Este acogedor hotel está situado a solo 250 metros de la playa y del centro, cerca del paseo marítimo de Malgrat de Mar. Ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Hay piscina cubierta gratuita, un amplio jardín exterior con dos piscinas, piscina infantil separada, cafetería y parque infantil. El hotel tiene su propio programa de animación con espectáculos internacionales, flamenco y bailes con música en vivo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.